El gobierno de China otorgará más de 40 becas a salvadoreños para que estudien en el país asiático. Entre los estudios están los pregrados, maestrías y doctorados. El objetivo es generar mayor desarrollo en la juventud salvadoreña. Los aspirantes a estas becas tendrán hasta el próximo 7 de febrero para presentar sus solicitudes. Ellos pueden continuar su formación en la República Popular de China que este día está poniendo a disposición 45 becas completas en diferentes temáticas de estudio. Esto demuestra el sincero deseo del gobierno chino para fortalecer aún más los intercambios educativos en aras de impulsar el desarrollo conjunto y aumentar el bienestar de ambos pueblos.